Tecnología, acumulan datos, plantean teorías. Ellos son de carne y hueso. Un hallazgo reciente a pie de camino, en el ejido de La Nopalera, en el estado de Morelos, es la causa del interés que atrae a los habitantes de la zona. El doctor Eduardo Corona está entusiasmado por el descubrimiento, debido a que es un biólogo dedicado al estudio de la evolución de la vida y al rescate de restos fósiles. He tenido la fortuna de encontrar, por ejemplo, restos de gliptodonte, restos de animales extintos o el mastodonte tropical. Y esas son satisfacciones muy importantes a la hora que estás en el campo. El sol, el terreno polvoso, la lluvia o cualquier otro imprevisto del tiempo, son factores que el doctor Eduardo siempre tiene presentes en su interés cotidiano por la ciencia. Se suman sus herramientas de trabajo y sus expectativas por descubrir algo novedoso, como en este caso, los restos de un mamut. Es un hallazgo muy importante, pienso que es necesario todo este imprevisto que hacen los profesores aquí presentes, para que nosotros conozcamos un poquito más de nuestros antepasados, de los animales que vivieron. Pues mira, es una cosa, pues ahora sí interesante, ¿no? O sea, para la gente aquí del pueblo, y este, o sea, para, como estaba platicando, no estaba platicando ahorita el doctor, que es un, es un, es un, este, es un, es un animal de varios años. ¿En qué época vivió este animal? ¿De dónde provino? ¿Falleció de muerte natural? Para el doctor Eduardo Corona, la vocación por la ciencia lleva implícita la duda y el deseo por conocer nuestro mundo. Yo también lo voy preguntando y me va explicando, pues, qué es y qué y cuántos años tiene, y todas las preguntas que yo le haga siempre me las responde amablemente. La ciencia lo único que hace es preguntarse y responder cosas. Todos nos hemos hecho la pregunta, ¿dónde termina el espacio? ¿Dónde termina? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Y el poder responder ese tipo de preguntas te va llevando a introducirte en ciertos temas. En su labor científica, el doctor Eduardo sabe que no debe ni puede estar solo. Para dar respuesta a las interrogantes que arroja un hallazgo, se apoya de especialistas que, como él, trabajan en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el caso del mamut, hallado en la nopalera, el doctor Eduardo trabaja junto con expertos en arqueología. Es fundamental, o sea, hoy, tablar diálogo con todas las disciplinas. Entonces, la paleontología no es solamente el estudio de un resto, el estudio de un cierto sedimento, sino tiene que ver con, para poder encontrar estas respuestas, tenemos que acudir a una serie de especialistas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, apasionado del rock, las aves y de la novela policiaca, el doctor Eduardo Corona es el primero en invitar a los jóvenes para que se sumen a la aventura por la ciencia. Tal y como nos ha demostrado en carne y hueso, la experiencia reserva sorpresas. Te presentamos los adelantos científicos y tecnológicos en la lucha contra el cáncer y el Alzheimer. Ahora que sabes cómo se hace un disco compacto, seguramente disfrutarás mejor la música. Y mientras la escuchas, recuerda que la vida de los científicos mexicanos guarda aventuras insospechadas. Esto fue Invitro. ¿Qué harás la próxima semana? Invitro. No, no, no! No, no! No, no! Lo, no! Lo... No, no, no! No! Hoy en in vitro tienes un pasaje reservado para el Boeing 787, un prototipo amigable para el medio ambiente. Contra el calentamiento global, las azoteas naturadas son una buena opción. Descubre los tesoros de la Cueva Encantada en la Sierra de Huautla. Su decidido empeño y vocación nos recuerda que la ciencia se lleva en carne y hueso. Esto te espera en in vitro, al regresar del corte. ¡A la explica!